Buenos días familia, tempranito, tempranito, por fin vamos a pasar la ITV, vamos a ver si no hay ningún problema, ninguna historia, proyecto presentado y bueno, vamos a ver, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Por fin ITV pasada, después de más de dos horas y habernos mirado el coche de arriba abajo y no solo una persona sino hasta 3, 3, 3, 4, ya tenemos la pegatina, por fin, así que ya somos legales, en este país la vida de los que personalizamos los coches es bastante dura porque ves cada cosa en otros carriles de ITV y sin problema, lo único que bueno, que después de pasar la ITV durante el proceso final pues el señor ingeniero ha tenido un percance y me ha estampado una barra de metal con la que utilizan el ángulo de 90 grados para medir la altura y nada, bollito que se ha llevado a la puerta de conductor y bueno, me tocará reparar, así que nada, como me ha dicho, son cosas que pasan, pues nada, me ha tocado a mí, dicho lo cual, familia, sorpresa. Y aquí la sorpresa. Ahora seguro, tic tac, tic tac, tic tac. Familia, ITV pasada y ponemos a la venta el león. Próximo vídeo, os explicamos el porqué. Gracias. 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 Gracias.